Yo solo conozco Río Hacha porque está cerquita de Macondo, supongo. Para mí es una ciudad licenciada. Yo sabía que existía de verdad. Yo también estuve en Río Hacha, por suerte. Bueno, Lilian. Bueno, buenas noches. Siempre me gusta empezar con algo. La vez pasada les compartí una frase de Humberto Cabal, que hablaba un poco sobre la poesía. Esta vez quiero compartir un fragmento que me gustó mucho, antes de empezar esta reunión que es siempre maravillosa, que es de René Char y dice, Di lo que el fuego duda en decir, sol del aire, claridad que goza y muere de haberlo dicho para todos. Es un versito ahí de René Char que me gusta mucho, que habla de eso, de lo mucho que decimos y también de lo mucho que callamos. Y pues bueno, empecemos con esta labor de la moderación. Y gracias por estar acá. Sí, es muy placentero estar igualmente. Entonces, quiero darle la palabra a Luz María, nuevamente hoy. Creo que es una de las personas que llegó puntuales. Yo llegué después. Pero que así sea. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estamos disfrutando un tiempo en este periodo de cautiverio que estamos sufriendo todos en todos los países. Y yo creo que hasta ahora la mayor parte de nosotros hemos hecho todo lo que estuvo pendiente en el día. Y básicamente nos alistamos para pasar la noche. Así que esta oportunidad de abrir estas ventanas y compartir con ustedes, pues me da un espacio maravilloso porque yo prácticamente no veo televisión. Yo creo que yo nunca prendo mis televisores. Y por la noche es como una lucha de algo antes de que finalmente me voy a dormir. Que muchas veces es seguir leyendo, o jugar con el perro, pelear con los gatos, ese tipo de otras actividades, o muchas veces pequeñas reuniones. Pero casi nunca es reunirme con un grupo de gente como estamos haciendo aquí. Acá, ahorita, iba a leer algo en inglés, pero me parece que aquí solamente está Indram y Indram habla español. Así que olvidé lo de leer en inglés. Y voy a leer un poema, de hecho dos de este libro, El aire y sus noches, que es de mi autoría. Y este poema, que no tiene nada que ver con el coronavirus, que es lo que estamos pasando ahora, que lo titulé Vida. Más bien es como un poema de... Todo lo que no supe de ti, quedó escrito ya en un sable pasado. Nunca será historia, mucho menos recuerdos. La tirase acaso como ese giro de existencia en el cual nunca me detuve, por tanto, no importa. La mirada no necesita sobrevivir su propia incertidumbre. Siento que la vida ofrece siempre alguna nueva fábula para tejer un otro sumario de risas o despedidas. Puedo hacerlas vibrar hasta el alba o el ocaso sin arrepentirme, ni del beso, ni de la lágrima que cayó sobre el vacío. Gracias. Gracias. Gracias, Luz. Gracias. Seguimos con Alexis. Buenas noches. Buenas noches. Voy a leer un poema de mi libro Oscuro o Impostergable o La Circunstancia de la Hormiga. Se llama A Caballetes. A caballetes que guardan caballos en fuga, bajo sábanas de polvos arropadas, desorbitados ojos sobresalen en ese oscuro remanso. Amarrar esas crines sería un acto de gran violencia. Cuando la crin que vuela ilumina profundas marejadas de marismas por las que se hurde la palabra imprescindible de la noche. A tristes caballetes que esconden, alados caballos que esperan a la sombra la indecisión del sol en densos abriles, cuando el corazón desguaza sus arterias carcomido por la infinita molestia del polvo. ¡Ah, la rica premonición del agua que se acumula en la madrugada, queriendo asaltar las pupilas inmediatas de los caballos tiernamente ocultos! Gracias. 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 Lindo, Juan. Lindo. Lindo, Juan. Marta, buenas noches. Te invitamos con tus foros. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, Clara. Hola, Clare, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola, Clara. Este poema tiene una cápita de Roberto Juarros que dice Nadie le tiene nada, ni aún dentro de sí mismo, Roberto Juarros. Un cuerpo herido confía, distingue en ciertos casos el balbuceo que se seameja a la palabra, o al mamé inmaduro, justo para rasgar con los dedos, llevarlo a la boca en migajas, trozos disueltos, en el ejercicio de la lengua, que no pregunta, sólo clama. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Marta. Hola, Cari, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Creo que traigo un problema con el audio. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí. 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 Yo los oigo bajitos, como si estuvieran lejos. Estamos lejos. Estamos lejos, ¿no? Entre comillas. Jorge, Jorge Huitrago, buenas noches. Muy buenas noches, Lilian, muchas gracias. Bien, desde Colombia. Un texto se llama Lucideces. Sentado como rey, pisas el mundo. Te crees luz de sol porque aprendiste lo complejo en el trazo de tu alargada oreja. Aprendiste a entender el cómo de las cosas y te creíste sabio porque un libro te dijo que la sabiduría se obtiene cuando sabes sentarte en la butaca. Es verdad. Ya te entendiste bien. Lástima que saber de tantas cosas no quita lo pollino. Gracias. Gracias. Bello poema. Vamos rápido. ¿Puedes leer el último verso de nuevo, por favor? Porque no te escuché muy bien, Jorge. ¿Puede ser? ¿O el poema de nuevo? No sé si leemos nuevamente el poema o el último verso, Lilian. Léelo, léelo completo. Yo pienso que es un poema corto. Igual. Por favor. Por favor. Lucideces. Sentado como rey, pisas el mundo. Te crees luz de sol porque aprendiste lo complejo en el trazo de tu alargada oreja. Aprendiste a entender el cómo de las cosas porque un libro te dijo que la sabiduría se obtiene cuando sabes sentarte en la butaca. Es verdad. Ya te entendiste bien. Lástima que saber de tantas cosas no quita lo pollino. ¿Qué es pollino? Pollino es, podríamos decir burro también. Pollino. 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 Ok. Así es. Bueno, Fernando, Fer, hola. Hola. Y tú sabes que es peor que un pollino. Un pollino con iniciativa. Y voy a leerles un breve poema precisamente sobre eso. La fuente de contagio. Tiene dos epígrafes. El primer epígrafe. Si el jabón mata el virus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón? Preguntó Daniela Sabina Saavedra durante la dinámica. Pregúntale al doctor Gatell organizada por el gobierno federal con el Día Mundial del Día del Niño y de la Niña. Una niña como de nueve años preguntó eso. Segundo epígrafe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mintió el viernes cuando dijo que estaba siendo sático, cuando le pidió a expertos médicos el jueves que investigaran la posibilidad de desinfectar, etc. Va el poema. Nadie como las niñas y los niños para regocijar los días asiagos. Sus ocurrencias verdes, celestes, amarillas son un respiro fresco en un mundo tan gris. Con euforias, berrinches, caídas y raspones, la vida les enseña a volar desde sus sueños. Celebremos con pitos y maracas, serpentinas, confeti y apapachos las ideas infantiles cuando son generadas por infantes. Mas no hay desinfectante que lave, esterilice o desinfecte la mirada sardónica, las intenciones turbias o las malas ideas de un adulto. Serán como los virus que contagian al mundo lo detienen. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, Fer. Tengo problemas con mi audio, entonces casi no los escucho. Ese es tu proyecto, ¿verdad? De los 40 poemas de la cuarentena. ¿Ya subiste el volumen de tu audio, Cari? Sí, y me aparece como que estuviera cancelado, hace cuenta como que no puedo subirlo. Entonces los escucho bajito, bajito. Salte y vuelve a entrar, igual puedes. Ok, sí. Gracias. Bueno, mientras puede irse alistando Irma, hola, buenas noches. Hola. ¿Tú me dices si esperamos o lo? Sí, esperemos, esperemos. Vas alistando tu poema mientras llega Cari, que ya no demore. Ok. Bueno, yo pienso que luego puede tardar, a veces tarda uno en volver a entrar. Entonces, este... Puede ser, no sé. Mejor que sigamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, dale. Dale, Irma. Ok. Este lo escribí hoy por la mañana y es también sobre... Bueno, no también, es sobre la época en la que estamos viviendo. Se llama Tiempo sin tiempo. Las fauces del tiempo nos están devorando. Una lucha con la intemporalidad, sin principio ni fin. Un vacío que nos contiene y nos derrama. Un segundo que nos trastoca, que momentos después ya no existe. Nos inventamos una verdad en ese conjugar nuestra vida en tiempo pretérito imperfecto. La cuarentena nos cambió el segundero. El reloj se detuvo. Y nos sentamos en filas cerradas toda la humanidad a observar desde la ventana el impaz del momento de ese tiempo sin tiempo. Enclaustrados por decisión o imposición, desde nuestra jaula, vemos almas y cuerpos pasados hacia la prisión de la muerte. El mundo que nos rodea se está desintegrando y deja aquí y allá lunares carcomidos, huecos inconclusos, fosas en la tierra, pozos profundos, agujeros de dolor, negros y enmohecidos. El caos es la partitura del tiempo en la que se escriben notas discordantes sin acordes y apasón, ni escala de un mi o un nosotros, un futuro incierto. ¿Cuál es la respuesta a un mundo agonizante que muda la piel en tiempos del encierro? Gracias. Gracias Irma, bello pueblo. Gracias Irma. Gracias a todos. Gracias. Ingan. Hola. Hola, sí, aquí estoy. Tu turno. Mi turno. Ok. Bueno. Un libro mío que se llama Ventana Azul. El poema se llama Lectura y Sitio. Hay un sitio donde siempre nos encontramos. Nadie puede asediarlo, conquistarlo, borrarlo. Ahí vivimos residentes en la tierra, orgullosos de los frutales que cultivamos, dando de comer a los vecinos. Llámalo utopía, rústica, una fantasía citadina. No me importa cómo se califica el idilio, ni si usas esta metáfora que separa el lugar de los que frecuentamos todos los días. Sí, es tranquilo y real, como las manos y el espíritu que se concuerdan para describirlo. Lo mejor que puede dar está aquí. Tómalo como alimento para tu viaje. Donde estés, bajo el sol rojo o la luna oriental, este poema te hará bien y no se echará a perder. Lectura y Sitio. Gracias. Ahora me siento menos presión. Celebramos eso. Tienes que borrar esa parte de la conversación. Eso no se grabó, no se grabó. Aunque me dejaste pensando. Ok, qué bueno, qué bueno. Alguien estaba pensando por mí. Bueno. Gracias. Lo que pasa es que he tomado un poco más de scotch, entonces me siento más relajada. Es una broma, es una broma, perdón. El scotch es el poema, es la poesía, el intercambio. Ok, voy a caerme, disculpa. No hay lío, viniste muy grande y lo cuento. Bueno, Claire, Claire, hola, hola amiga, ¿cómo estás? Hola, hola Liliana, hola a todas, a todos. Es un gusto. Yo la verdad hoy no pensé que me iba a conectar, pero eso de que todo el mundo sí se va a conectar, yo lo hago. A veces me cuesta un poco de trabajo, pero aquí estoy. Y así como están ustedes aquí, agradezco muchísimo este espacio. Bueno, yo escribí un poema que se llama Blanco Barquito de Papel, que tiene que ver con estos tiempos. Blanco Barquito de Papel, para lanzarse a la aventura, atrancado junto a la ventanilla de los Rayes X, del hospital higienizado, con olor a Katrina y dolor. Dobleces de papel con atención centrada, las letras avistadas en pespuntes de llanto suspendido. Satisba un albedrío de palabras sin rumbo a acertación espontánea de incertidumbre acorralada. Suspiros de vida y espera en geometría precisa. A ansias sitiadas, sueños de alguna lejanía anhelada, que navegan en algún anónimo corazón. Gracias. Gracias, Claire. Gracias, Claire. Bello. Muy bello. Bueno, seguimos con... Perdón. Franci. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se llama así? La poeta. Sí, Franciliana. 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 ¿Ah, sí? Sí. Por una, pero sí. ¿Por qué? Hola, buenas noches a todos. Con buenas noches y bienvenida. Gracias. No pongo mi cámara porque ya estoy en pijama y una pena. Bueno, por aquí algo también desde Facatativa Colombia. Y bueno, me encanta verles. Gracias a ustedes por el espacio. Mahuy, días sin fin. Bajo el montículo de piedras se hace la cuna del niño sol, del niño agua, del niño viento, del niño tierra. El padre cavó con sus manos un lugar para la placenta dentro del útero mismo de la tierra. Días atrás, Mahuy, vestido de estrellas, era la casa del amor y los recuerdos. Nada allí es accidental. Todo allí es memoria y huella. El anciano reza sus plegarias de augurios para el recién llegado hijo de la tribu. La abuela ofrenda sus inciensos, purificando el aire y las palabras. La madre arrulla y cuida de lejos cada segundo del ritual de bienvenida. Cada hijo que nace es una estrella que regresa. Una voz antigua que se encarna. Una esperanza que se renueva. Un grito legítimo de resistencia. Muchas gracias. 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 El Mahuy es el cerro que colinda con David Tenjo, ¿verdad, Francia? ¿A ese le dedicas tu poema? Eh, Mahuy hay en Tenjo. Hay en Cota, perdón. Y hay en Facatativá. Son distintos, pero ambos son Mahuy. Bueno, para todos es un cerro que es bastante alto. Y bueno, es vecino mío, casualmente, también de donde yo estoy. Por eso quería preguntar. Sí, es que tiene que ver un poco lo que cuento en el poema con el ritual de siembra de placenta que hacían nuestras comunidades muiscas y que yo quise retomar con mi hijo. Entonces, eh, el Mahuy es el lugar donde, pues, sembrada la placenta de... Es un sitio muy místico, realmente. Ese cerro es muy bueno. Gracias, Francia. Bueno, nos queda... Pues ya empieza ahí ese reloj a molestar un poco. Sí. Y vamos con Kari. Ok, gracias. Gracias. Un gusto saludarlos a todos. Te oímos perfecto. Qué lindo. Que ahora ya los oigo mucho mejor. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Cuídate mucho, te dije. Cuídate mucho, te dije. Cuídate, por favor, que tú no tienes experiencia alguna. Pero no hubo manera, madre. No la hubo. No la hubo. Hundió el invierno. La muerte y tantas veces la vida se enfrentan mano con mano de una misma. Sin embargo, para ti estar sola era un castigo. Por ello, pienso, ante el umbral te vi desesperada clamar por compañía para ayudarte a aguarecer tu corazón del frío. Planta con valentía tus raíces. Protege tus pies con cebo y enfrenta a la creciente. Camina contigo y junto a ti. Recuérdalo siempre, madre amada. Más vale tarde que más tarde. Que para ninguna de nosotras ha caído la noche todavía. Muchas gracias. Gracias, Kari. Lindo. Lindo, lindo. Gracias, Kari. Gracias, Kari. Jorge. Jorge Contreras. Gracias. Sí, tú, tú. El mismo. Sí, gracias. Bueno, hoy ha sido un día así raro, ¿no? Este, por un lado, bueno, están los festejos de Alexis, Chema, ¿no? Que ayer salió por primera vez después de 50 días a caminar. Sí. Hoy, este, Alexis estuvo disfrutando de un buen día. Y varios, ¿no? Este, y yo estoy bien también. Ese rato publicé en mi muro una reflexión sobre la depresión porque he visto muchos muros con manifestaciones de depresión. Y bueno, yo he sufrido de eso. Y este, y me solidarizo, pero como que me llegan ahí unas ráfagas de emociones curiosas. Y siempre pienso que se proyectan en la realidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la reunión también. Bueno, voy a leer este poema que tiene que ver un poco con eso. Se llama Enciende las Letras. Enciende las Letras. Busca el nombre. Dilo. Enciende el contenido de la copa. Liba. Noche y día ya no son. No hay dualidad. Desnúdate. Entra descalzo de este lado. Es la consagración del alfabeto. No hay látigo o relámpago que azote la paz. Gracias. Muy lindo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias a todos. Bueno, yo sí quiero agregar lo que tú estás diciendo porque coincide con un poco con lo que yo estaba tratando de decir. Se baja y, sí, yo también estoy sintiendo de pronto estas ráfagas. Y no necesariamente son mías. Pero es como, pues, lo está muchísimo. Está cargado todo. Entonces, bueno, por eso esto es tan especial este espacio. Y, sí, concuerdo con lo que se ha dicho. Y creo que aquí es un refugio, ¿no? Un refugio de alguna manera. Gracias, Jorge. ¿Lilia? Sí. Bueno. Esto es un poema que tampoco tiene título. Asomarse es una forma de hablar, de cazar imágenes y punzarlas entre los párpados. Afuera o adentro. Hay un caballo golpeando los vidrios. Hay una abeja que me olienta. Hay un árbol que crece en la cabeza de un hombre que cultiva pájaros. Asomarse es tomar el cuerpo de la ventana y revelar el tono más claro de los espejos. Bellísimo. Bellísimo. Muy lindo. Vi por el perfil de Jorge Buitrago que hay reacciones. No me había dado cuenta para qué es, pero es una forma de aplaudir. Ahí está. Voy a buscarlas, voy a buscarlas. Sí, porque nosotros aplaudimos así. Ahí está. Exacto. ¿Abajo? Sí. Creo que está en la parte de abajo. Dice Reacciones. Yo no me atrevo a moverle nada por aquí. A ver. Sí. Apareció. Apareció. Sí. Bueno, miren. Ahora la tengo que quitar, ¿verdad? No, ya estamos. No, ya estamos. Explorando. Ella se quita solita. No tiene necesidad de quitar. Ah, me gustan más las de acá, ¿no? ¿Cómo la quita? ¿Cómo la quita? Las de acá. Acá. De acá. Bueno, yo la hago de las dos. No sé cómo quitar. Ahí la pongo ahí. Exacto. Bueno. No lo sé cuánto. Te estoy de acuerdo con... Te va a quitar. Te estoy de acuerdo con... Di, Karim. ¿Qué decías? Que se va a quitar sola. Claro. Ajá. Bueno, yo estoy de acuerdo que a veces todos tenemos muchos momentos en los cuales quizás nuestro día nos atosigue un poco. Quizás no queramos ver a nadie. Suele pasar, o por lo menos a mí. Pero siento que uno aquí se libera un poco, entiende al otro, escucha, reflexiona un poco sobre las palabras. Y no es una, de verdad, no es como una obligación, sino más bien es como un extenderse, ¿no? Como un abrir la mano y ofrecer algo para sujetarse y también para sujetar algo que uno también necesita. Así como respirar. Entonces, pues, muy bonita esta sesión. Y pues ya casi queda poco tiempo, Jorge, no sé si quieres decir algo también o algo más. Pues sí. Aparte que descubrimos nuevas reacciones, por supuesto. ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí. Por supuesto. Bueno, para mí es muy importante este espacio. Primero porque aprendo de todos ustedes. Y por otro lado, yo soy una persona depresiva. Entonces, entiendo perfecto a Jorge. Gracias. Bueno, siempre echamos dos sesiones de 40 minutos. Cierro esta y abro la siguiente. No nos pongamos lacónicos. Es domingo, también es eso, ¿no? Es domingo. Y tecnológicamente siempre con la carga de toda la semana. Hoy es, y peor con ley seca, ¿no? Hubiera vino, ya estaría yo. ¿Por qué? En otro modo. No, yo sí estoy con, yo sí estoy con té de frutas y piquete. Como ponche. Yo siento que este espacio nos permite continuar, que es nuestra misión de vida. Pues, o cuando menos yo sí lo siento, nuestro quehacer cotidiano sin ponerle tanta cosa así. O sea, estamos haciendo algo con este compromiso que sí tenemos de vida, con la palabra, con la poesía, con ustedes, ¿no? O sea, entre hermanos, pero también cada uno de nosotros como público y cada uno de nosotros como hacedor. Y eso es lo que a mí me parece, es lo que hace que Claire se presente, ¿no? O que yo me presente. A veces, no, yo no es que no tenga ganas. Muchas veces tengo mucho trabajo, entonces me agobia, ¿no? Y a veces no puedo. Pero siento que este es mi primer trabajo. Este es el primero que yo tengo. O sea, es mi, sí es una voluntad de vivir la que me pone a trabajar en la poesía. Y que ustedes estén, hace que esto sea posible. Y eso es precioso. Muchas gracias. Bueno, este, ya voy a terminar esta sesión. Entramos en un minuto. Gracias, Kari. Chao. Gracias, Kari.